En este video vamos a abordar la información del módulo 1 de Seguridad Alimentaria y Estilos de Vida para saber cómo consultamos la información en SISMANA, cómo se recolecta la información en el modelo del informe y los aspectos claves para el análisis de los indicadores. En primer lugar, vamos a hacer el ingreso a la plataforma. Vamos a iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña. Y vamos a poder visualizar los tres módulos para la consulta de información. En este video vamos a abordar los resultados del módulo de Seguridad Alimentaria y Estilos de Vida. Los indicadores que componen este módulo son la encuesta de percepción de seguridad alimentaria y nutricional en los hogares. Esta encuesta nos va a permitir visualizar los resultados de hogares con menores y en la segunda página los resultados de hogares sin menores. Para el análisis del indicador de la percepción de seguridad alimentaria y nutricional se debe tener en cuenta que en su mayoría se aplica a los hogares vulnerables pertenecientes a programas sociales. Se pueden comparar los resultados entre los hogares con menores y los hogares sin menores. Además es importante analizar los resultados con relación a los hogares con inseguridad alimentaria moderada y severa, ya que en estos hogares es posible que el acceso a los alimentos esté afectado y haya condiciones de escasez. El segundo indicador que tenemos en este módulo es el de estado nutricional de la población adulta mayor. Aquí vamos a tener en cuenta los resultados de la evaluación nutricional del adulto mayor según la evaluación global. Para el análisis del indicador del estado nutricional del adulto mayor por la encuesta MNA se debe tomar los resultados de la evaluación global, comparar los resultados entre hombres y mujeres y además resaltar si la población evaluada está en mayor grado, con un estado nutricional normal, con malnutrición o con riesgo de malnutrición. Se debe considerar que los adultos mayores son población vulnerable, que en la mayoría de los casos puede presentar malnutrición por déficit, es decir, bajo peso, asociado a la pérdida de reservas musculares, lo que genera la pérdida de su autonomía y de la capacidad para realizar sus actividades diarias. Esta condición se encuentra principalmente asociada con una inadecuada alimentación, generada por inapetencia, insuficiente consumo de alimentos, entre otras causas. Y finalmente tenemos los indicadores de actividad física y sedentarismo por grupo de edad. Estos son los resultados para los escolares de 5 a 12 años. En la primera pantalla vamos a visualizar los resultados con relación al cumplimiento de la recomendación de la OMS en actividad física. con relación a la pregunta si conoce los programas deportivos del municipio y con relación a la participación en actividades deportivas durante los últimos 7 días. En la segunda página podemos visualizar el cumplimiento de la recomendación para el uso de pantallas en un día escolar y en un día de fin de semana. Igualmente el reporte de actividad física y sedentarismo en escolares nos permite visualizar los resultados en dos páginas. En la primera vamos a ver en el primer ítem si cumple la recomendación de actividad física según la OMS. La segunda pregunta corresponde si conoce los programas deportivos en el municipio y en el final de la página vamos a visualizar los resultados si participó en alguna de las actividades deportivas durante los últimos 7 días. En la página 2 vamos a visualizar los resultados con relación al cumplimiento de la recomendación en el uso de pantallas en un día de la semana y el fin de semana. Finalmente tenemos las recomendaciones de actividad física para adultos. para este indicador vamos a tomar la primera gráfica y la primera tabla que corresponde a la información de si cumple o no la recomendación de actividad física según la OMS. Finalmente para el análisis de los indicadores de actividad física y conductas sedentarias por grupo de edad de acuerdo con las recomendaciones de actividad física y uso de pantallas según la OMS se debe tener en cuenta que la actividad física regular reduce el riesgo de muerte prematura, muerte por enfermedad cardíaca o accidente cerebrovascular. Contribuye al bienestar psicológico, reduce el estrés, la ansiedad, la depresión y los sentimientos de soledad entre otros. Mientras que los estilos de vida sedentarios constituyen una de las 10 causas fundamentales de mortalidad y morbilidad. El sedentarismo duplica el riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes, obesidad y asimismo aumenta la posibilidad de sufrir hipertensión, cáncer de mama y colon entre otras enfermedades. Vamos a hacer entonces un ejercicio con relación a los datos de percepción de seguridad alimentaria en los hogares para conocer cómo se debe pasar la información al modelo del informe. Vamos a seleccionar el municipio y vamos a ingresar los datos en la herramienta de excel. En este caso tenemos 128 hogares con inseguridad leve, 68 hogares en inseguridad moderada, 51 hogares en inseguridad severa y 112 hogares en inseguridad. Vamos a pasar a la segunda página donde tenemos los resultados de los hogares sin menores de 18 años. elegimos el municipio, elegimos el municipio, que en este caso estamos tomando como ejemplo a Malti y vamos a diligenciar entonces la tabla de excel. Tenemos 78 hogares en inseguridad leve, 30 hogares en inseguridad moderada, 19 hogares en inseguridad severa y 94 hogares sin inseguridad. Ya con la información consolidada vamos a pasar al modelo del informe donde vamos a cambiar el municipio donde vamos a cambiar el nombre del municipio. En este caso el ejemplo es con Amalfi. vamos a devolver a los hogares con menores y con la herramienta de recortes vamos a tomar la gráfica vamos a tomar la gráfica vamos a tomar la gráfica Vamos a la página de hogares sin menores para tomar la gráfica. En caso de que el municipio no cuente con datos en el gráfico de hogares sin menores se debe eliminar este texto orientado. Y podemos reemplazar esta tabla que nos genera el archivo de Excel. Acá ya tenemos todos los datos consolidados de este indicador y debemos tener en cuenta para la descripción del análisis que este indicador, que esta encuesta se aplica en su mayoría a los hogares vulnerables pertenecientes a programas sociales. Se puede comparar los resultados entre hogares con menores y hogares sin menores y además es importante analizar los resultados con relaciones a los hogares en inseguridad alimentaria moderada y severa.